Los primeros días que estamos ya comenzando a trabajar desde cero, hemos empezado a tratar de trabajar en principio con la gente de la cooperativa, darle a ellos, porque tienen muchas cuestiones que resolver y estamos primero para resolverlas, tenemos que sentarnos, charlarlos, delimitar cada una de esas ideas y planificarlas para poder solventarlas. ¿Cuál es la prioridad o la emergencia energética ahora de la provincia? Hay muchas cuestiones y muchos problemas que hay que resolver. No hay uno solo. Tenemos problemas de transmisión, problemas de distribución, generación, en materia de generación tenemos que trabajar mucho. Y la idea principal es tratar de impulsar distintos tipos de proyectos, ya sean proyectos para cubrir la potencia base como para cubrir las potencias de pico, eso quiere decir, desde transmisión hasta generación de energía renovable, muchas cosas hay que cubrir realmente. ¿Por qué las cooperativas que tuvisteis? Revisión desde muchas cuestiones que nosotros les pedimos justamente que nos acompañen, porque tenemos que esperar los lineamientos desde Nación, obviamente. Hoy en día, como bien saben ustedes, el secretario de Energía, que era de Emisiones, hoy en día está en Nación, por lo cual una vez que ellos den el lineamiento vamos a empezar a trabajar sobre eso. Llega el verano, ¿va a haber complicaciones en la provincia? ¿Qué se espera? Sí, se espera que, como siempre, siempre hay complicaciones. Estamos... ...para poder paliar todas esas complicaciones. ¿Tempatarismo? No sabemos. Es un tema muy delicado y tenemos que esperar a tener esos alineamientos totalmente de Nación. ¿Pero la cooperativa se analiza también esta cuestión? Todos los temas, todos los fuentes, todos los fuentes se van a analizar. ¿Habrá próximas reuniones? Sí, 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 sí. Estamos planificando justamente ahora con las cooperativas para tener reuniones en lo posible mensualmente o dos veces al mes, aunque sea, podemos tener esa reunión para tratar de ir trabajando. Es la única forma, o sea, mediante charla, mediante sentarnos, discutir, capaz en esta discusión, algunos se van contentos, otros no se van tan contentos, pero siempre tenemos que... ¿La tarifa se discutió en algún momento? ¿Cómo? Disculpe. ¿La tarifa se discutió? Sí, sí, estamos charlando, estamos charlando. Son temas que estamos charlando de todos. ¿Cuáles fueron los primeros alineamientos? Nosotros de los alineamientos tenemos que tratar de hacer lo máximo posible para que la gente tenga su servicio, su servicio sea coherente y sea eficiente. En eso hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo para hacer y bueno, estamos lográndolo, vamos a decir, en el primer día. En los últimos días muchos denunciaron tarifazos, que les vino demasiado en la cuenta, no podían pagar esto, ¿se va a rever también? Como te dije, primero estamos esperando los alineamientos de Nación, a ver cómo Nación salta con este tema de las tarifas, cómo habla con el tema de las tarifas, nosotros vamos a tomar también una decisión respecto a eso. Era una forma de ponernos en contacto absolutamente todos, las empresas distribuidoras con quien de alguna manera tiene una importante obligación hacia el área energética precisamente. Se tiraron las primeras líneas, digamos, de la necesidad de trabajar todos juntos, un sentido amplio de colaboración a lo que necesita el gobierno de la provincia, que ante todo es tranquilidad, equilibrio, trabajo, que cada uno cumpla con su rol. Bueno, creo que eso fue lo central que hemos acordado y estamos de acuerdo más allá de algunas diferencias que puedan plantearse. Acá tenemos que estar todos juntos, porque la sociedad misionera lo ve así y lo va a tener que seguir viendo y estamos de acuerdo que así sea. ¿Cómo está la situación de Emsa justamente? Bueno, la situación de Emsa en cuanto a sus valores, digamos, es la misma situación que todas las otras entidades distribuidoras, pero hemos empezado a trabajar hace mucho tiempo con austeridad, con planificación, haciendo lo que se tiene que hacer con lo que se tiene y bueno, y buscar las prioridades y eso estamos haciéndolo en nuestra empresa. En este verano, ¿cómo va a ser el tema energético sabiendo que siempre colapsa el servicio? Hay problemas en cuanto lo plantearon ahí también las cooperativas, en cuanto a la transmisión de la cantidad de energía que tiene que llegar a cada uno de los usuarios. Nosotros vamos a tener que trabajar mucho más, hacer un gran esfuerzo de que haya la menor cantidad de cortes posible. Con la situación de las líneas de transmisión, tenemos un déficit importante, nosotros hemos iniciado una importante labor de recambio de postación, que era lo que más dificultades no producía, con cualquier viento se caían 4 o 5 postes en cualquier lugar de la provincia y eso lo tenemos que seguir trabajando. Aún no hemos llegado a la totalidad de líneas, pero tenemos un plan de trabajo para este año 2020, a ver si terminamos por lo menos las líneas de 33. ¿Del tema tarifas se habló, se charló de alguna posible actualización en los próximos meses? No, tarifas se habló, sí, pero de incremento de tarifa no hay nada, hay que esperar qué es lo que surge desde el acomodamiento de las informaciones que vamos a tener de la Nación. Por lo pronto, nosotros hemos anunciado hace unos días atrás de que no hay incremento tarifario, así que esto seguramente si se va a tratar, tiene que ver con una política de Estado Nacional congruente con lo que va a hacer también la provincia. ¿La situación de las cooperativas cómo se encuentra? Bueno, hay cooperativas que están pudiendo cumplir con nosotros fundamentalmente y eso indica que la economía ellos la están manejando con mucha austeridad, con esfuerzo por sobre todo, los cooperativistas están acostumbrados a mucho trabajo, a mucho esfuerzo para poder cumplir con su rol. Algunas todavía no están encontrando la vía de acomodamiento necesaria, pero nosotros tenemos esperanza de que con el tiempo cada uno va a encontrar el camino que le puede beneficiar fundamentalmente al usuario y también indirectamente a nosotros que tenemos que pagar Camesa. ¿Qué le pidió el gobernador? Trabajo, trabajo, equilibrio y muchas ideas. ¡Gracias! ¡Gracias!